a trabajar nuestra siguiente clase. La clase que vamos a hacer hoy día es sobre razonamiento matemático, ¿verdad? ¿Y qué cosa quiere decir razonamiento matemático? Que vamos a razonar rápidamente las operaciones las cuales vamos a trabajar. Ustedes ya son segundo grado, ya están con bastante conocimiento sobre lo que es un razonamiento matemático. Le voy a pedir a Joaquín, por favor, que para poderlo ver en pantalla. Joaquincito, para poderte ver en pantalla, Daniela, también se le va un poquito la imagen. Ya traten de de colocarse la imagen. Tan solo voy a llamar a, bueno, Mateo, que no está. Y luego, este, Gael entró. Gael entró. Ya. El resto, veo que sí están. Amira, está Amira, está Valentina. ¿Valentina está? Valentina no ha entrado, ¿verdad? Voy entonces a llamar mejor. Amira, sí, ¿no? Ya. Ah, Valentina. No entró. ¿Valentina? Tanira. Tanira, ¿vos? ¿A vos lo veo? Presente. Muy bien, ¿vos? Tanira. Tanira. ¿Ya? Presente, Miss. Ya, Tanira. ¿Denise? ¿Denise ingresó? Presente, Miss. Muy bien, Denise. Luciana. Presente. Muy bien, Luciana. Javier. Presente, Miss María. Muy bien, Javier. Efraín. Presente, Miss. Muy bien, Efraín. Boris. Boris. Muy bien, Boris. Sí, estoy uniformada. A ver, todos están así. ¿De Alexandro? Presente, Miss. Soy de Alessandro. Muy bien, de Alessandro. ¿Javi? Rope de calle. Presente, Miss. Muy bien. Luciana también. Sí, estás aquí. Ya. ¿Llamé a Javier? Sí, ¿verdad? Javier, sí te llamé, ¿no? Sí, Miss. Ya, muy bien. Seguimos. ¿Joaquín? Joaquín, ¿está? Joaquín. Joaquín. Ya, no está Joaquín, tampoco lo veo. Ya, muy bien. Seguimos. ¿Aiko? Presente, Miss. Muy bien, Aiko. ¿Artur? Presente, Miss. Muy bien, Artur. ¿Benjamín? Presente, Miss. Muy bien, Benjamín. ¿Daniela? Presente, Miss. Muy bien, Daniela. ¿Gael? ¿Gael? ¿Entró Gael? ¿Gael? 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 ¿Está Gael? ¿Gael? ¿Yahaira? Presente, Miss. Muy bien, ya, Jaira. Mateo no está. Amía. Presente, Miss. Muy bien. Bueno, chicos, entonces a partir de ahora vamos a trabajar con normas y reglas como siempre lo hemos venido haciendo. Guardar silencio, tener mi paleta y respetar a mi compañero cuando va a participar. ¿Ya? Ustedes saben que yo los aprecio y los quiero mucho, pero también tienen que entender que si no trabajamos en orden no vamos a poder avanzar. Lamentablemente no vamos a poder avanzar. Habla uno, habla otro, levanta la voz y ahí constantemente y diciendo yo las normas, entonces no podemos avanzar porque la hora se nos va y no puedo terminar la clase. ¿Ya? Muy bien, entonces, muy bien, ya entró nuestra amiga Valentina. Me cambio acá a Valentina y ya está. Valentina, por favor le voy a pedir a Joaquín que deseo verle su carita. Por favor, Joaquín, quiero que te presentes para poder poner tu asistencia y poder poner que estás en el aula. ¿Ya? Muy bien, chicos, ahora sí. El día de hoy vamos a trabajar lo que es razonamiento matemático, ¿verdad? Vamos a ver, yo les he pedido una ficha. Tienes ahí la ficha que te he pedido, a todos les he pedido una ficha. Esta ficha es de cálculo mental. Vamos a calcular mentalmente y vamos a llenar nuestra ficha. Tú ahí vas a estar trabajándolo conmigo y lo vamos a hacer rápidamente para que mentalmente podamos completar lo que nos falta. ¿Alguno de ustedes lo ha hecho? ¿Sinceramente? Ya, el que lo ha hecho lo mantiene ahí nada más para que vaya corrigiendo junto con nosotros, ¿ya? Vamos a ver, empezamos. Completa las casillas en blanco con los datos adecuados, dice, ¿verdad? Y tenemos, ustedes pueden ver al lado de ustedes, ustedes están así, al lado izquierdo, mira, al lado izquierdo. Es una ficha, mi amor, que he mandado a sacar, una ficha, que dice cálculo mental. Ya, muy bien. Entonces, al lado izquierdo, tienes tú unos casilleros en el cual uno dice, ámase y da como resultado de, ¿verdad? Ahí anda mirando. Mía, su cámara. Después tenemos el otro casillero que dice, ámase y da como resultado nueve. Luego tenemos el otro casillero que dice, b más d, y da como resultado ocho. Y tenemos un casillero que dice, b más c, que no hay nada. Vamos a empezar a jugar con los números, ¿ya? Vamos a empezar a jugar con un número. Entonces, si a más c es igual a doce, en el cuadrado número uno, hay una letra a y hay una letra c. Le voy a preguntar, a ver, a mi amiga Valentina. Amiga Valentina, dígame usted, ¿qué número pondría en el casillero que dice a? ¿Qué número pondría en el casillero que dice a? ¿Valentina? Dos. Ah, ah, mire que el resultado es doce. El resultado es doce. A ver, Efraín, ¿tiene la ficha? Efraín, de mi corazón, no se vaya a molestar usted conmigo, pero bote el chicle, por favor. Porque le va a hacer daño a sus dientes y no es hora de comer chicle. Gracias, mi amor. A ver, Efraín, dime, ¿qué número vas a colocar en el casillero A? A ver, hijo. Prende tu micrófono, mi amor, porque está apagado. Seis. Seis, muy bien, punto ganador, seis. ¿Por qué? Porque A es seis, C es seis y seis más seis sería doce, que ahí está el resultado. Muy bien. Pregunta, Amira, ¿podría poner otro número que no sea seis? No. Pone el número seis a la A también. ¿Podría poner yo otro número que no sea seis o tiene que ser seis? Sí, ¿por qué, hijo, mira? Otro número. Doce y acá dice seis. Escúchame bien la pregunta. Mira, ¿podríamos poner otro número que no sea seis o tiene que ser seis, siempre seis? Únicamente seis. A ver. Yo no sé. Solo seis, porque seis más seis es doce, amigo. A ver, ¿qué otro número? Si le pones siete sería trece, se pasaría. No, solamente seis. A ver, Amira, ¿podríamos poner solamente seis o puedo poner otro número? Seis. Seis nada más, ¿verdad? Porque seis más seis es doce. Si yo le pongo siete, ya no sería doce. Seis más siete sería trece. Si yo le pongo cinco, tampoco, porque seis más cinco es once. Entonces, tiene que ser obligatoriamente el número seis. Muy bien. Vamos. Ah, sí. Si lo sumo seis, hay seis. Hay un micrófono que está prendido. Efraín, apague su micrófono, por favor. Muy bien. Continuamos. Ahora sí. Vamos al casillero donde dice A más D y nos da como resultado nueve. A ver, le voy a pedir que intervenga mi amigo Boris. Amigo Boris, si A más D es nueve, ¿qué número tengo que poner en el casillero? Ya tenemos puesto un número en el casillero A. Ya tenemos puesto un número. ¿Qué número teníamos que completar en el D? ¿Qué número tenemos que completar en el D? ¿Qué número tenemos que completar en el casillero D? Cinco. Acuérdate que el A ya tiene el número seis. Acuérdate que el A ya tiene el número seis y la respuesta es nueve. A ver, a ver, le pregunto entonces un ratito a ver que vos vaya acomodando a ver ahí su pensamiento y le pregunto a Abby. Abby, ya tenemos en el casillero A el número seis, pero nos dice que A más D es nueve. ¿Qué número nos falta en el casillero D? ¿Qué número nos falta en el casillero D? ¿Avi? ¿Avi? ¿Avi estuvo levantando la mano? Ya. ¿Respondes, Abby? ¿Qué número falta? Sí, son seis. No, tampoco. Ya van dos puntos perdidos. A ver, Benjamín. ¿Qué número le ponemos en el casillero D si nos dice que A más D es nueve? ¿Tres? ¿A? ¿Tres? ¿Tres? Muy bien. Porque sumo A es seis más D es tres, la respuesta es nueve. Mira ahí tu casillero, es nueve. Continuamos. A ver, luego tenemos en el cuarto casillero tenemos B más D igual ocho. Y le voy a preguntar a mi amiga mía, amiga mía, si B más D es igual ocho, en el casillero B, ¿qué tengo que poner? Mis, yo no tengo la ficha. ¿Y qué pasó? ¿No te sacaron la ficha? ¿Sí? Ya. Muy bien. Entonces, Aiko, ¿qué número pongo en el casillero B y en el casillero D para tener como resultado ocho? A ver. A ver, Aiko. Ya. No importa. Vamos a dejar que Aiko vaya pensando. Javier, ¿qué número pongo en el casillero B y en el casillero D para tener como resultado el ocho que nos están mostrando? D y D es cinco y tres. Cinco y tres. Yo sé. Muy bien. Cinco y tres. Porque cinco más tres es ocho. Y ahí nos están diciendo B más D, B es cinco y D es tres. Cinco más tres es ocho. Bueno, ahora vamos a ver a Yajaira. Yajaira. Dime una cosa, Yajaira. A ver. A B más C, no hay respuesta. B más C. Pero en el cuadro uno ya tienes todo respondido. ¿Qué sumarías? B más C. ¿Cuánto es B? Cinco. En el B, ¿qué número tienes? Cinco. Muy bien. Y en el C, ¿qué número tienes? ¿Ninguno? ¿Ah? No te escucho. ¿Ninguno? No. En el C, ¿qué número tienes? Tienen que estar atentos, ¿ah? Está facilísimo. A ver, en el C, ¿qué número tienes? Tienen que estar atentos, ¿cuánto? Seis. Seis. Muy bien. Porque sumo cinco, que es B, más C, que es seis, me da once. Llena tu círculo ahí con el número once si no lo has hecho. Once. Muy bien. A ver, Tanira, vamos al segundo cuadro. Escúchame bien, Tanira. Levanta tu micrófono, Tanira. Mira, Tanira, en el primer cuadro tenemos A más C, que nos da diez. En el segundo cuadro tenemos A más D, que nos da seis. Vamos a trabajar primero contigo el primer cuadro. ¿Me estás escuchando, Tanirita? Sí, mis. Ya. Dice que A más C es diez. En el casillero A, ¿qué número tendrías que poner? Y en el C, ¿qué número tendrías que poner para que te dé diez? A ver. Tanira, está apagado tu micrófono. No te escucho. En el A, uno. Muy bien. ¿Y en el C? Nueve. Muy bien. Uno más nueve, diez. Tanira encontró la respuesta. Muy bien. A ver, Daniela. En el siguiente casillero tengo A más D igual seis. ¿Qué número ya está puesto en el A? Siete. En el A. Fíjate bien. En el A, ¿qué número ya hemos puesto? Tanira ya lo dijo. Un número. ¿Qué número fue? Este, me estoy confundiendo porque acá no se ve borroso mi ficha. Ya, entonces vamos a ver, vas a escuchar a tus compañeros, ¿ya? Otro que no le he preguntado, a ver, a quién no le pregunté, levánteme la mano. No hable, ¿ah? Si no, levante la mano. Sí, sí. Sí, 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 sí. Un ratito. Daniela. Que también no sé en qué, en la uno, en la dos o en la tres. En la dos, en el ejercicio dos, Daniela, en el ejercicio dos. Ok, gracias. Ya, mi amor, ya. Voy a preguntarle a Denise. A ver, Denise, no le he preguntado. Denise, respóndame. Sí. En el número dos, en el segundo casillero, mire su ficha, dice A más D. Sí, Denise, también te digo que no tengo ficha. Oh, cuánto lo siento, tienen que sacar la ficha. Me falta, me falta imprimir. Ya, pero tienen que tener la ficha, el que no tiene la ficha no va a poder trabajar. ¿Ya? Muy bien, vos, a ver vos. Mira, en el casillero, en el segundo casillero dice A más D igual 6. ¿Qué pongo en el casillero A? Uno. Muy bien, ¿y en el casillero D? Está hablando del más, en este caso tendríamos que poner un... Cinco. Cinco, muy bien. A más D sería 1 más 5 igual 6. Muy bien. Ahora, Hillary. Vamos al tercer casillero, Hillary. Escúchame bien, Hillary. Dice que B más C es igual a 14. ¿Qué pondrías en el casillero B? Que ya está puesto. A ver, ¿qué número es? En el casillero B. ¿Sí? No te escuché bien. Escúchame bien. En el casillero donde están las respuestas dice B más C igual 14. ¿Ya? Sí. En el otro cuadrado dice B ya tiene un número. ¿Qué número tiene en el B? En el casillero B, ¿qué número tiene? En el casillero B. Acá tiene 5. Muy bien. Y dice que más C sería 14. ¿Qué número pondrías en el C? 5 más cuánto te da 14. ¿5 más cuánto te da 14? 9. 5 más 9. Muy bien. 5 más 9, 14. Muy bien, Hillary. Vamos. ¿A quién más no le pregunté? Ya le pregunté a vos. A Ico no te preguntes. Miren, ¿cuándo están? Miren, ¿cuándo están? Artur, estamos en el ejercicio 2. Ejercicio 2. Ejercicio 2, mi amor. A Ico, vamos a ver. Bien, tenemos el casillero donde dice B más D y no hay respuesta. A ver, dime tú, en el casillero B, por favor, ya les he dicho, tenemos que levantar la paleta. Hablo yo, habla usted, no entendemos y sus compañeros tampoco, por favor. A Ico, muy bien. Bien, el B, en el casillero B, ¿qué número hay? 5. 5. ¿Y en el D? Ninguno. ¿Qué número le pondrías tú? 5. Si hay un número, creo que ya tus compañeros lo han puesto, si hay un número. 5. Muy bien. 5 más 5 sería 10. Es, pon en el círculo B más D, 10. B más D igual 10. Ya, estamos avanzando. ¿Le pregunté a Valentina? Sí, Boris, ¿te pregunté? Mis. Mis, sí. Así no voy a contestar yo al que grite. Ahí no le voy a contestar. ¿Te pregunté, Boris? Sí, ¿verdad? Sí, mis. Ya, muy bien. Pero no le respondí la pregunta. A Hilary le he preguntado a Ico, le he preguntado a vos, le he preguntado a Boris, a Mira, a Yajaira, a Valentina, de Alexandro. No te he preguntado, ¿verdad? No he preguntado. ¿Tienes la ficha? Yes. Ya. A ver, de Alexandro, empezamos. En el primer cuadrado tenemos cuatro casilleros. Y en el segundo cuadrado también tenemos cuatro casilleros. Vamos a ver. Empezamos con el primer casillero. A más C dice igual 1. Si A más C es igual 1. Mis, disculpe, mis. A menos C. Menos, es menos. Sí, gracias, gracias. A menos C igual 1. ¿Qué número tengo que poner en el A? Perdón, ya está puesto un número, ¿no? Ya está puesto un número. ¿Qué número es de Alexandro? Mira tu ficha. Seis. No, mira tu ficha. ¿Qué número está puesto? Siete. Siete. Menos C. Menos C. Muy bien, seis. Siete menos seis. Pongo como respuesta, ahí está el 1. Entonces, tengo que completar siete menos seis, ¿verdad? Ahora vamos al segundo casillero. Denise, ya le pregunté a Denise, que no tiene su ficha. Efraín, ya le pregunté. A Boris también, a Benjamín. Artur. Artur, vamos a ver. A menos D, dice. Y A menos D nos está poniendo como resultado cinco. Vamos a ver. Quiero que me digas, ¿qué número va en el A? Siete. Muy bien. ¿Y en el D? Tres. ¿No? Tres. No, digo, dos. 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 Muy bien. Siete menos dos, cinco. Muy bien, Artur. Ahora sí, ya está Artur. Joaquín. Amigo Joaquín. Vamos a ver, amigo Joaquín. ¿Tienes tu ficha, hijo? Sí, mis. Muy bien, Joaquín. Como tiene su ficha, Joaquín, vamos con Joaquín. Mira, el cuarto casillero dice B menos C. Y hay que ponerle la respuesta. ¿Ya, Joaquín? ¿Las obras que mandan? Sí, hay una fichita, mi amor, que dice cálculo mental. ¿Ya? Ese estamos trabajando, ¿ya? A ver, Joaquín. Escúchame bien. B menos C. ¿Qué número vas a poner en el casillero B? ¿Cómo se escribe? ¿Qué número, hijo, pones en el casillero B? Contesta, pues. P, L, A, C. Plac. Ton. T-O-N. ¿Aquí? Joaquincito, ¿me puedes conmigo? Sí. A ver, hijito, escúchame. Escúchame, mi amor. Hay un, un, ahí hay una resta que dice B menos C. En el casillero B, ¿qué número está puesto? Creo que ya lo dijeron tus compañeros. En el ejercicio 3, mi amor. Ejercicio 3. Ejercicio 3. ¿Qué número está o lo vas a poner en el casillero B? De acuerdo a lo que hemos estado trabajando con tus compañeros. A ver. ¿Joaquín? ¿Joaquín? ¿Pero contestás o puedes creer esto? ¿No te lo estás o no sé lo que tienes ahí? ¿A ver, a ver? A ver, vamos a dejar que Joaquín se nivele, ¿ya? ¿Ya? Nivelate Joaquincito, ¿ya? Nivelate y vas escuchando. Muy bien, ¿a quién más no le pregunté? Abby ya me contestó, Javier. A ver, Javier, en el casillero B, ¿qué número has puesto? O ya está puesto, a ver. ¡Seis! Muy bien, ¿y en el casillero C? ¡Seis! ¿Seis menos seis? ¡Cero! Pone cero, ahí en el círculo pone cero. ¿Quién me falta que le pregunte? ¿Y lo hacemos nosotros? Sí, estoy preguntando para que ustedes lo hagan, hijito, ¿ya? ¿Quién más falta que le pregunte? A ver. ¿Gael? ¿Está Gael por ahí? No entiendo. ¿Gaelito ha entrado? No está mi amigo Gael, ¿verdad? Ya le pregunté a Tanira, ya le pregunté a Abby, a Valentina. Valentina, te pregunté, Valentina, y diste la respuesta correcta o te equivocaste. ¿Ah? Me equivoqué. Ya, entonces vamos con Valentina, la última, Valentina. B menos D. ¿Qué número hay en el casillero B? Ahora sí. Lo acaba de decir tu compañero. Creo que yo no entiendo. Ya. Tu compañero acaba de decir, el número ya está puesto. A ver. Entonces tenemos que estar atentos. A ver. Entonces el otro lo guardo en la parte. ¿Alguien más que me falte preguntarle o todos ya les pregunté, ¿verdad? Sí. Todos les pregunté. ¿No te he preguntado, Daniela? No, Daniela. Si me preguntas, solamente te quiero decir una cosa. Dime. ¿En dónde dice? No, yo no voy a preguntar. Dice... Fuerte, Danielita. B menos C, ¿qué pongo? Y en el cuadrado B, ¿qué pongo? B menos C sería 6 menos 6, 0. Porque ya está ahí de lo que viene restando... Restándose de la... ¡Mi ceja ya lo puse! Ok, gracias. Ok, muy bien. Estoy diciendo que no debemos de levantar el micrófono y hablar así de una forma porque nos confundimos. Hay que pedir permiso, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces nos queda el último casillero, que es B menos D. Y le voy a preguntar... A Mía, ¿te pregunté, Mía? Mía, tú me preguntaste, pero es que vos no estás montado. Ya. A ver, gracias, Mía. A todos les he preguntado. Entonces, vamos a ver a Hillary, a ver Hillary, ya la última participación de Hillary. B menos D. ¿Qué número pongo en el casillero B? ¿O qué número está puesto? Ya le pongo en el B, ¿verdad? ¿Sí? Es que no he entendido, pues. Oh, ya. Entonces vamos... Escucha para que entiendas. A ver, mi amor. Benjamín, ¿qué número está puesto en el casillero B? ¿Ah? ¿No te oigo, Benjamín? Sí. Seis. Muy bien. ¿Y en el D, qué número está puesto? Dos. Dos. Seis menos dos, cuatro. ¿Ya? Es un juego de números que usted tiene que pensar porque va viniendo las respuestas anteriores, se van agregando y usted va completando, ¿ya? Esto es lo que hemos hecho el cálculo mental. Ahora, vamos a ver. Tengo una preguntita. Dime, Daniela. Es que no he hecho la uno, entonces, y ya estoy resolviendo. ¿Qué tenía que poner en la B y donde dice B más C? B más C sería B cinco, más C que es seis, sería once, porque ya tenemos ahí el número seis, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces hemos terminado este problema, ya, este problema de cálculo mental y ahora yo quiero que tú me escuches bien. Todos atentos, porque si no, yo lo voy a mandar también por el WhatsApp, pero quiero que estés atento. Entonces, mañana vamos a hacer un tema muy especial, que es sobre el Día del Campesino. Entonces, te voy a pedir, para que vayan preparando con tiempo, te voy a pedir que traigas a tu escritorio una comida del campo. ¿Cuál es, Miss? Puedes traer un choclo zancochado, puedes traer un pedazo de queso, puedes traer un pan serranito, puedes traer habitas zancochadas, puedes traer este canchita. ¿Se acuerdan que en el salón hacíamos el compartir? Ya, bueno, ahora lo vamos a hacer a través del aula virtual. Les voy adelantando eso para que de una vez mamá, papá... ¿Cómo vamos a comer rico? Para que de una vez mamá, papá, abuelito, tío, tía, quien esté, te pueda ir ya comprando en la mañana, temprano, para que mañana lo tengas, ¿ya? No lo quiero crudo, ¿eh? Lo quiero cocinado, ¿ya? Porque vamos a degustar y vamos a hacer un trabajo muy bonito el día de mañana, ¿ya? Eso les voy adelantando. Ahora, otra cosa. Otra cosa quiero que me escuches. Ya hemos hecho nuestro cálculo mental y ahora te voy a pedir que agarres tu pizarrita portátil. La tienes que tener, no me digas que lo vas a ir a buscar al baúl de los recuerdos, no. Tu mica con tu papel bond dentro de la mica. ¿Te acuerdas que hicimos una pizarrita portátil? Eso también, ese trabajo también me lo tienes que presentar. Todos con su pizarrita portátil. Y rápidamente, a la voz de tres, empezamos. Y yo voy a jugar con ustedes el cálculo mental. Vamos a ver. Escribe. Seis más cinco. Escucha bien, ¿eh? Seis más cinco, menos dos. Y me ponen la respuesta. Yo también voy a ir haciendo acá en mi pizarrita. Seis más cinco, menos dos. Primero que tengo que resolver mentalmente la suma. Y a esa suma que tengo... Dime, Efraín. Nueve. Un ratito. Todavía no he pedido la respuesta. No he pedido respuestas todavía. Vayan al ritmo de lo que estamos haciendo, chicos, ¿ya? Ahora, escúchame bien. Cuando yo digo seis más cinco, mentalmente, primero hago la suma. Seis más cinco, ¿cuánto sería? Once. Pero luego la mis dice... Luego la mis dice menos dos. A ese once le quito dos. Entonces sería diez, nueve. La respuesta sería nueve. Ese es un ejemplo que ya les di. Ahora vamos. Y de ahí, el que termina me levanta la pizarra y me enseña la respuesta. Vamos a empezar. Cinco más cuatro, menos tres. Cinco más cuatro, menos tres. Quien terminó, me muestra la pizarra a la voz de tres. Muy bien, Valentina. Felicitaciones. ¿Quién más? Guarda tu pizarra, Valentina. ¿Quién más? A ver. Estamos razonando rápidamente. Sí, lo repites, por favor. Daniela, escucha bien, por favor, hijita. Cinco más cuatro, menos tres. A ver. Muy bien, de Alexandro. Muy bien. ¿Quién más? A ver. Muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Muy bien, Denise. ¿Quién más? No veo la respuesta. Está muy bien, Yajaira. A Javier, ¿te equivocaste por un número? Cinco más cuatro, menos tres. Fíjate bien, por un numerito te has equivocado. Vamos a ver. ¿Quién más? Muy bien, vos. Muy bien, Daniela. ¿Quién más? Y no pierdas eso. O mejor dicho, luego yo te voy a dictar, te lo mando para que lo copies en tu cuaderno, ¿ya? Cinco más cuatro, sería nueve. Muy bien, Tanira. Menos tres, serían seis. Otro número, rapidito. Diez más tres, menos tres. Diez más tres, menos tres. Muy bien, Valentina, muy bien. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? En este momento, mis alumnos están respondiendo muy bien su curso de matemática. Rápido, que nos queda menos de un minuto. Muy bien, diez. Muy bien, diez. Muy bien, muy bien. Felicitaciones, chicos. Diez más tres, trece menos tres, tres. Yo les mando para su cuaderno de razonamiento matemático, algunos ejercicios más. Luego que pegan su ficha, ¿ya? Hemos terminado nuestro curso de razonamiento matemático, y ya les envío para que copien en su cuaderno y lo resuelvan. Nos vemos en la próxima clase, porque ya nos queda menos de un minuto. Bye, 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 bye Gracias por ver el video.